¡Hola! Soy Amanda de Greenfuel y en este vídeo os voy a enseñar cómo preparar horchata de chufas. Y las vamos a poner a remojo para hacer una bebida vegetal, que vamos a endulzar con un dátil y le vamos a dar aroma con un poquito de limón. Y nos va a quedar una horchata casera deliciosa para tomar bien fresquita este verano. ¡Vamos a ello! Bueno, mirad, aquí tenemos las chufas. Esto es una taza y media de chufas que hemos tenido a remojo durante dos días, 48 horas, cambiándoles el agua cada 8 horas. Y es importante mantenerlas en la nevera porque si no, fermentarán. Luego también vamos a utilizar un litro de agua bien fresquita, un dátil medjul, que mirad qué jugosidad, para endulzar. Y un poquito de limón, solamente la cáscara, la parte amarilla, intentándolo coger mucho blanco, que le va a aportar aroma. Bueno, vamos a empezar aclarando bien las chufas, que las hemos tenido a remojo, como os decía. Las vamos a aclarar bien. Y ya las tenemos listas. Nosotros vamos a utilizar esta máquina. Es importante que tenga una potencia de al menos 1000 vatios, ¿vale? Para que se triture todo bien. Añadimos las chufas, añadimos el dátil sin el hueso, también la pelada de limón y un litro de agua. Y ahora vamos a triturar durante un minuto más o menos. Mirad, por aquí ya tenemos la horchatita, ahora tenemos que filtrar. Vamos a utilizar una bolsa para filtrar, que podéis utilizar cualquier cosa que filtre fino, que puede ser una media o incluso un paño quesero, ¿vale? Y vamos a ir echando con cuidado todo el líquido. ¿Vale? Como veis, aquí queda toda la pulpa y aquí nos va a quedar el líquido. Y ahora lo que hacemos es ordeñar. Bueno, aquí tenemos ya el vasito de horchata, bien fresquito, súper rico. Como veis, es muy fácil de preparar y así evitamos comprarla ya hecha, que siempre viene con mucho azúcar. Y la hacemos natural, endulzada naturalmente con un dátil y queda buenísima. Por cierto, aquí tenemos la pulpa de la chufa, que la vamos a utilizar en otra receta para hacer unas galletas. Así que muy atentos que viene próximamente. Suscribiros al canal para ver muchas más recetas como esta y darme un like si os gusta. Contadme en comentarios qué tal os ha ido y nos vemos muy pronto con mucha más gasolina verde.